de la región del Magdalena Ante las continuas lluvias que han afectado la región del Magdalena Medio en las últimas horas, las autoridades han decretado una alerta naranja en el río Magdalena. Esta medida se ha tomado con el objetivo de prevenir posibles inundaciones y desbordamientos, también emergencias en zonas cercanas a la fluente. Caterinio Tárbaro, buenas tardes, ¿cuál es el reporte? Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy desde el municipio de Puerto Berrío en el muelle multimodal y pues aquí evidentemente se ve cómo el río Magdalena ha venido creciendo fuertemente, rápidamente en las últimas horas, según el nivel del río, hasta el momento el reporte por parte del cuerpo de bomberos de este municipio, el Magdalena Medio, el nivel del río está en 5 con 14, esto permite declarar alerta naranja, al igual que en otros municipios, también como Puerto Nare y Puerto Triunfo. En municipios como Puerto Nare y Puerto Berrío, ya fue decretada esta alerta para prevenir emergencias, pues el río ya superó su cota. Actualmente nos encontramos en alerta naranja por el río Magdalena y sus afluentes. En nuestro municipio tenemos el río Nare y el río Cocorna, los cuales en estos momentos se encuentran estables. Esperamos que los niveles sigan incrementando por las lluvias que se están generando en todo el territorio. Hemos venido alertando a las comunidades aledañas al río Magdalena, informándole de los niveles que nos reportan para evitar de pronto un desastre en el municipio de Puerto Berrío. En este momento nos reportan por gestión del riesgo, inundación de pronto en las islas, aledaños al corregimiento de Puerto Murillo, al sector de Puerto Murillo. Hay en este momento unas familias o unas islas que están afectadas por el nivel del río Magdalena. Por su parte, en el municipio de Puerto Triunfo se ven afectados por el invierno, ya que el río, debido a sus altos niveles, no les ha permitido trabajar en temas turísticos. Tras de esta ola de invierno se viene una ola de desempleo. ¿Por qué? Porque detrás de que el río está crecido, las personas que trabajan con turismo no pueden trabajar porque el río está crecido, el turista no nos visita. Las personas que sacan material del río tampoco pueden ir a sacar su material porque el río está crecido. El recolector de limón no puede salir a recolectar su limón porque los potreros están inundados y llenos de agua. Se ha recomendado a los habitantes de las zonas aledañas al río Magdalena mantenerse atentos a los reportes y comunicados oficiales, así como seguir las indicaciones de los organismos de socorro en caso de ser necesario evacuar y tomar medidas de precaución ante el aumento del nivel del agua. Si el río Magdalena sigue creciendo de la forma como está creciendo en las próximas horas será declarada alerta roja en estos municipios del Magdalena Medio. Vamos a estar muy pendientes a todo lo que acontece con estas emergencias aquí en esta zona del departamento. Esa es toda la información desde Puerto Berrío en el Magdalena Medio. Continúen en estudio con más información porque en Teleantioquia La Región se siente.